y qué onda chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de war robots y en esta ocasión chicos tenemos nuevo sorteo y vamos a estar sorteando 5 armas de estas que son ardent angé que es ya saben que estas armas son este tipo de láser que disparan tres láser y conforme se va calentando pues los láser se reducen a uno pero bueno tenemos el sorteo de estas cinco armas ardent láser y me gustaría que pudiesen participar para tener la oportunidad de ganar una de estas armas recuerden que los sorteos son al azar siempre los hago al azar y siempre me fijo para que no se repitan los aire le pueden checar toda la lista de ganadores que hemos tenido en todos los sorteos aquí en el apartado de comunidad de youtube y más al ratito les publico los ganadores de el último sorteo de las armas para titanes ébora sale solamente les voy a dejar la partida ahí es una partida donde la verdad no fue bastante bien con el minos que les publiqué un short donde el mí nos está sacando una partida sobre súper brutal con las armas ébora esta es la partida donde saque esos fragmentos y pues me gustaría que participaran y que vieran la batalla completa chicos sale y no voy a terminar de narrar el vídeo chicos ya que soy un poquito apurado porque el día de hoy es mi cumpleaños entonces voy a salir a pasear voy a salir a dar una vuelta y pues bueno es un cumpleaños bastante importante para mí tal vez no se los quería decir en ese momento pero es un cumpleaños bastante importante para mí porque cumplo 30 años ya suena suena una edad no grande porque me siento bastante joven pero para pues ya no estoy en los 20 es por así decirlos ya estoy en los años 30 ahora sí tengo 30 años chicos y pues bueno voy a tratarla de pasar bastante bien la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por ahí que quería decir un discurso medio motivo pero mejor no mejor no lo hago entonces les agradezco mucho a ustedes por todo el apoyo empezamos con muy poquitos suscriptores hace ya como dos años y cachito recuerdo cuando empecé a subir vídeos me costó una eternidad por lo menos llegar a 100 suscriptores y pues ahorita ya casi llegamos a los 6000 se los agradezco demasiado chicos y estoy muy agradecido con todos ustedes con la vida con todos y pues bueno chicos espero que que seamos más en un futuro y es un proyecto que siempre quise tener desde hace mucho tiempo quise como subir esta parte de los vídeos y a pesar tal vez no seamos no seamos el canal más grande ni el más popular de war robots pero por lo menos cumplí mi sueño cumplí mi sueño y mi capricho por así decirlo de poder tener un canal de youtube estamos patrocinados por 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 pick sonic por war robots entonces eso quiere decir que estamos haciendo algo bien y estoy feliz por ello les digo tal vez no seamos el canal más grande y el más popular de war robots pero estoy bastante satisfecho y obviamente espero que en algún momento seamos más personas sea sea mucho mejor es el recibimiento con todos ustedes pero vamos poco a poco chicos y se los agradezco bastante salen chicos entonces no olviden participar en el sorteo de estas cinco arden como se llama arden 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 de esta madre esas armas que les dije armas arden ya se me olvida se me olvida pinches nombres raros que se saca war robots pero bueno las únicas bases para participar es que estén suscritos chicos y a la primera persona que tenga más likes en su comentario la única la primera persona que tenga más likes en su comentario va a tener su premio asegurado y las otras cuatro pues va a tener su premio al azar sale entonces solamente dejen su idea y su plataforma y con eso estarán participando para este sorteo cuídense mucho chicos nos vemos el día de mañana con una serie de vídeos que ya los tengo preparados vamos a tener una serie de vídeos bastante interesante bastante entretenida y nos vemos en un próximo vídeo chicos cuídense mucho y hasta la próxima nos vemos bye un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.